hola amigos qué tal saludos y bienvenidos todos a que a mis crochet un nuevo vídeo espero que se encuentren muy bien y como siempre quiero darles también la cordial bienvenida a los nuevos por aquí que se han estado uniendo a esta bella comunidad les agradezco bastante el apoyo espero que todo lo que encuentren aquí sea de mucha utilidad para todos hoy les traigo esta idea de llaverito bien facilito y rápido de realizar es un delicioso llaveritos de galletitas yo lo estuve haciendo igual pero les cambié los colores está hecho en diferentes colores miren cómo nos quedó está esta hermosa galletita hasta parecen reales yo no le quise colocar más nada adicional lo quise hacer así sencillito ustedes van a ver que ocupa poquito material también es un tron bastante fácil así que pueden tejer muchísimos al día bueno ideal sobre todo para emprender para sus emprendimientos también para dar un detallito original aquella personita especial en cualquier fecha en especial entonces una vez mencionado esto vámonos ahora sí con los materiales que vamos a necesitar para nuestras deliciosas galletitas bueno amigos siempre les digo que ustedes pueden utilizar cualquier hilo o lanita que tengan a mano ya sea de algodón o acrílico sólo tengan en cuenta que el tamaño final va a variar según el grosor de su hilo si trabajan con hilos delgado les va a quedar pequeñito si trabajan con hilos más gruesos les va a quedar así más grande yo voy a trabajar con un hilo de entre 2 a 2 milímetros y medio de grosor estos dos colores que ustedes ven aquí el rosado para relleno y para las galletitas este tono voy a trabajar todo el proyecto con este gancho que es del 2.5 milímetros porque quiero que me quede bien apretadita mis puntadas vamos a necesitar nuestras tijeras arito de llavero una aguja lanera y un poco de silicón líquido o también puede ser caliente una vez tenemos ya los materiales a mano vamos a iniciar bueno vamos a comenzar con un anillo mágico y vamos a trabajar miren yo voy a hacer una cadenita y esto es para asegurar mi anillo y que no se vaya a soltar ahora sí vamos a levantar tres cadenas cuando tenemos tres cadenas nos van a contar como el primer punto alto vamos a estar trabajando un total de 14 puntos altos ya tenemos ahí el primero que son las tres cadenas y ahora vamos a tomar hebra dentro del anillo tomamos hebra atrás sacamos nos quedan tres hebras en el gancho vamos a tomar hebra y sacar por las dos primeras hebras así nos quedan dos y sacamos por esas otras dos ese es el punto alto y repetimos hasta completar nuestros 14 puntos altos dentro de nuestro anillo mágico cuando ya hemos completado nuestros 14 puntos altos así nos va a quedar jalamos la hebra corta para cerrar nuestro anillo mágico y vamos a ubicar el primer punto aquí en la esquinita para introducir el gancho y deslizar tomando hebra y deslizando así por ahí levantamos tres cadenitas y en el mismo punto que deslizamos vamos a hacer el primer aumento de puntos altos aumentos vienen siendo dos puntos altos en este caso vamos a trabajar en cada punto disponible dos puntos altos hicimos hay uno y ahí mismo vamos a hacer el otro ya tenemos nuestro primer aumento en el siguiente punto hacemos nuestro segundo aumento y así vamos a trabajar por toda nuestra vuelta nuestros aumentos de puntos altos hasta llegar al final bueno entonces hemos finalizado ahí en el último punto que teníamos ahí disponible con el último aumento pero en total nos debía quedar 14 aumentos dando un total de 28 puntos altos al final de esta segunda vuelta entonces recuerden que estamos contando las tres cadenas como un punto alto entonces ahí lo tenemos solita las tres cadenas y vamos a formar un aumento junto con esas tres cadenas haciendo un punto alto aquí miren justo donde nace estas tres cadenitas por aquí ustedes introducen el gancho y hacen su aumento su punto alto perdón entonces de esta manera las tres cadenas y el punto alto que acabamos de hacer cuentan como el último aumento vamos a deslizar ahí en el primer punto y vamos a levantar una cadena bueno miren vamos a hacer una tercera vuelta pero ya de un acabado final que le vamos a hacer un borde le vamos a hacer levantamos una cadena y en el punto que deslizamos ahí mismo vamos a deslizar que deslizamos hacemos cadena al aire en el siguiente punto deslizamos tomando hebra y sacamos hace cadenita al aire en el siguiente punto deslizamos cadena al aire en el siguiente punto deslizamos cadena al aire deslizamos en el siguiente punto esto lo vamos a repetir hasta llegar al final de nuestra vuelta es una es un acabado bien bonito y facilito de realizar bueno he llegado al final deslice ahí en el último punto hacemos una cadenita al aire y ya para finalizar hacemos una cadenita al aire y bajamos en este puntito que tenemos por aquí y deslizamos ya por última vez lo que hacemos es cortar la hebra un poquito larga jalamos por ahí y vamos a pasar esta hebra en nuestra aguja lanera vamos a pasarla en medio de la primera cadenita que hicimos de inicio de esta última vuelta por ahí en medio la pasamos y así nos queda miren ahora lo que vamos a hacer es pasar esta hebra hasta acá abajo para que se encuentre con esta que fue donde que nos quedó del anillo mágico vamos a estar pasando para hacerle nuditos a ambas así de esta manera ahora ajustamos bien ahí para cerrar bien el anillo y le vamos a hacer unos nuditos para luego estar cortando las hebritas acá en esta parte de atrás esta es la parte de atrás y miren cómo nos queda con que acabado hermoso queda la parte de adelante cortamos y bueno no importa que se vea así porque esta parte va a quedar hacia adentro no se va a notar entonces ya tenemos una de nuestras galletitas de nuestras deliciosas galletitas y de esta vamos a hacer otra piecita igualito miren aquí ya yo tengo las dos y aparte vamos a estar haciendo como para la parte del centro del relleno vamos a hacer otro otro círculo pero lo trabajamos solo hasta la segunda vuelta de aumentos vamos a hacerle un último acabado a este que viene siendo la parte del relleno que va a quedar adentro le vamos a hacer un último acabado de la siguiente forma se lo vamos a hacer que es diferente a las galletitas miren yo termine con un punto deslizado cuando finalice la segunda vuelta hice mi punto deslizado ahí en el primer punto y ahora sin cortar la hebra vamos a continuar haciendo puntos deslizados en cada punto disponible miren en el siguiente punto pero traten de no hacerlo apretado ustedes traten de jalar así que quede bastante holgadito y entonces bajan en el siguiente punto toman su hebra y deslicen así en el siguiente punto tomen hebra deslicen en el siguiente tomen deslicen así miren así vamos a trabajar así en todo el borde siempre tratando de que les quede un poquito flojo no les queda apretado porque es importante que no lo tengan apretado su punto deslizado porque así no se recoge su pieza si ustedes van ajustando lo mucho esta parte se va a recoger así y no es lo que queremos y entonces voy a terminar con punto deslizado hasta llegar acá donde iniciamos bueno miren he terminado ahí en el último punto con el último punto deslizado ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra un poquitito larga vamos a jalar sin hacer cadena ni nada y vamos a darle un último acabado para que se vea lo mejor posible esta parte para que todo se vea igual pasamos la aguja lanera y en esa hebra y lo que vamos a hacer es ubicar este primer punto deslizado que estuvimos haciendo por aquí vamos a pasar así por debajo de ese punto deslizado miren así pasamos por debajo miren jalamos y vamos a regresar aquí donde jalamos la hebra donde hicimos el último punto deslizado y vamos a pasar en el centro bueno cuando ya hemos terminado que pasamos por acá atrás como les indique ahora sí lo que vamos a hacer es traer esta hebra hacia la parte de acá en el centro por la parte de atrás ajustamos ahí un poco y vamos a hacerle nudo lo mismo que hicimos con las otras piecitas vamos a hacer con esto cortamos y así nos debe quedar esta parte mire mire antes de pegar esta pieza vamos a colocarle el arito de llavero aquí miren por aquí donde finalizamos le voy a colocar el arito de llavero para que resulte más fácil traten de agarrar bien ahí el punto y luego vamos a colocarle ahora sí este arro miren así quedó ahora sí vamos a pegar nuestras piecitas que ya debemos tener listas bueno esta parte de las galletitas así que van hacia afuera traten de ubicar las partes bonitas hacia afuera que les queda hacia afuera esta es la parte de de adentro entonces voy a ponerle a esta piecita miren por aquí le voy a estar poniendo silicón un poco de silicón líquido si ustedes quieren le ponen del caliente para que les pegue más rápido y por aquí entonces vamos a estar ubicando la galletita se la vamos a colocar así la parte bonita miren lo ubicamos bien ahí que quede en el centro justo en el centro y luego le ponemos acá en la otra parte ahí ustedes lo es lo presiona así para que pegue bien y lo dejan secar bien bueno amigos ya hemos terminado nuestros bellos llaveritos miren estos dos colores que estuvimos haciendo este como les enseñe es como si fuera de chocolate con relleno de vainilla porque le estuvimos poniendo el relleno acá en blanco ustedes le pueden poner rosado también en el centro o amarillo lo que ustedes quieran y acá estuvimos haciendo una galletita de fresa o cereza quedó bonito también estos colores entonces hasta aquí hemos llegado a la parte final de este tutorial espero que se animen a tejer muchísimos y también que antes de irse puedan compartir este tutorial para que así otras personas se animen también a tejerlo y como siempre también les agradezco a todos por acompañarme hasta el final de un vídeo más cuídense mucho nos vemos prontito dios mediante en el próximo tutorial saludos y bendiciones a todos